Llegaron las elecciones La desgraciada no me supo perdonar Si andando y tronando botas no me fueras a patear Botas de botín, botas de botón Botas de botana al compás del acordeón Botas de botín, botas de botón Botas de botana al compás del acordeón Señoras el palo verde ya se le estaba secando Y anoche se lo regé y hoy amaneció floreando Señoras el palo verde ya se le estaba secando Y anoche se lo regé y hoy amaneció floreando No quiere que se le seque, rieguele todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque, rieguele todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Ya se le cayó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenida el papi de un nabito Donde está su esposa nabida componiéndose el vestido Arreglándose el fe y nabido Las hijas del pavido nabido y el cordón del churumbe Contigo no quiero nada Juanita en ti perdí la confianza Y chiquita si crees que he de robarte Juanita ven perdiendo la esperanza El mango que a mi me gusta Juanita primero he de saborearlo Chiquita a mi me gusta lo bueno Juanita lo malo es para tirarse A escoger lo que me gusta Juanita al mundo he venido yo Chiquita no quiero que tú me dejes Las broncas que otro dejó Ya se alcanzaron Porque viene a lo bueno Una vieja chismolera al salir de su jactal Le dice a su compañera iba la loba del mar Que dice chata te lo decía Si no fuera por la loba Quiero se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Oh, 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 ah Oh, 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 oh Gracias.